Ok, tienes grit, grit, G-R-I-T, esa es la palabra que significa grit. ¿Y qué significa grit? Grit es cuando agarras algo con fuerza y no lo dejas ir. O sea, cuando lo tienes bien prensado y nadie te lo va a arrancar de las manos. Pero en el sentido de negocios, tener grit significa, por ejemplo, decir, yo voy a iniciar este negocio y no me importa que no sé cómo se hace, lo voy a averiguar y voy a hacer lo que tenga que hacer para hacer que este negocio funcione para mí. Ok, no va a haber nada que se interponga en mi camino que me haga decir, ¿sabes qué? Este negocio no es mío, este negocio no es para mí y este negocio no va a funcionar. Se te van a atravesar muchos obstáculos, pero como tú tienes grit, vas a poder decir, ok, se me atravesó esto, pero voy a buscar formas a través de las cuales voy a poder sobrepasar esta dificultad que se me ha atravesado. Entonces, tener grit significa averiguarlo, averiguar cómo lo vas a hacer y simplemente hacerlo. No hay excusas, no hay explicaciones, no hay topes, no, o sea, hay topes, pero nada te detiene, ok. Eres imparable. Entonces, tu compromiso con tu causa, con lo que quieres hacer, viene primero y después, aunque no sepas qué es lo que estás haciendo, lo vas averiguando en el camino. O sea, eres el tipo de persona que dice, ok, voy a meterme al avión y voy a averiguar cómo se vuela mientras lo voy volando, por así decir. Entonces, grit es un estado mental, ok, un estado de fortaleza mental y también mucho coraje. Y no coraje en el sentido de que eres una persona que se enoja, sino coraje en el sentido de que eres muy valiente. ¿Por qué? Porque te avientas a hacerlo sin tener todas las piezas del rompecabezas ya armado y lo averiguas conforme lo vas armando, ¿no? Entonces, estas dos palabras son muy importantes. En tu negocio, si tú quieres que tu negocio crezca, tienes que tener hustle y tienes que tener grit. Y si no sabes qué es hustle, mira el video que voy a poner al lado de este que se llama Tienes Hustle para que sepas qué es lo que significa esa palabra y, bueno, ponte a pensar, ok, ¿cómo puedo yo desarrollar esta cualidad en mi persona si es que no la tienes? Porque yo tampoco lo tenía, pero es algo que puedes ejercer y tú decides cuándo puedes empezar a tenerlo. Así que ahora les voy a hacer un tercer video en el que les voy a hablar acerca de cómo construir su negocio, tu negocio y cómo llevarlo a otras fronteras, ¿no? Cómo llevarlo a otros países. Y estas dos palabras son muy importantes dentro de este entrenamiento el cual te voy a compartir.